Y así fue como inició mi historia ¿Por qué estás haciendo todo esto? No, Nati, hasta aquí, ahora sí, te me vas de la casa ¿Y a dónde se supone que voy a ir? Ay, pero que no entiendes, que te vayas de la casa ¿Y tú por qué te entrometes? Yo, mira Ey, 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 Nati, no me la vas a estar tratando así Me la respetas, ¿ok? Es que tú sabes qué, desde que mi mano está, ella ha intentado usurpar su puesto Mira, ¿sabes qué? En definitiva, te vas, te guste o no Amor, ¿tú crees que eso es justo? ¿Que tú la mandas a estudiar? Y mira a ella cómo se viste y con el regalito con el que te vino Pues no, te vas No, pero es que ni siquiera me están dejando explicarle lo que pasó ¿Explicar qué? ¿Explicar qué, Nati? Yo, mira, tienes razón Te pagué los estudios, te di casa Todo para que me vengas a pagar así de esta manera Vete de la casa Vete de la casa, Nati, ya Y así empezó mi travesía con Guillermito Yo no sé lo que es tristeza Yo no sé lo que es llorar Y cuando voy a una fiesta No, no, no Perdón ¡Josmira! ¿Me puedes explicar qué significa esto? ¿Cómo que qué significa, Alejandro? Es una fiesta, ¿qué no ves? Disfrutando, me descuido unos minutos en la oficina a buscar unos documentos Y tú me estás armando la fiesta aquí de una vez Ay, ya, Alejandro Mira que Josmira es joven No, no, no Un momento, Lili Yo no te voy a permitir que te metas en esta conversación No, no, no Yo no te voy a permitir a ti que le hables así a mis amistades ¿Entendido? Y ya que tienes los documentos, Alejandro ¿Qué te parece si te vas a la oficina y nos dejas a nosotros acá? ¿Sí? Yo, mira, pero hace unas horas que Nati se fue de la casa Y tú me estás armando el fiestón No, Alejandro, retírate Pero, ¿podrías pedir mi permiso? No tengo que pedirte permiso, Alejandro Retírate ya Lili Ya, ya, ya Ya, ya, ya Me limpian y Ay, sí, sí, sí Vamos, muchachos, vamos Y ahora, ¿a dónde vamos a ir? Ni siquiera tengo plata, no tengo trabajo, no sé qué voy a hacer Ay, yo estoy muy cansada Vamos a la sombrita un ratito, ¿sí, Guille? Descansamos un ratito No me quiero, no me quiero ¿Cuál si me quiere dejar eso? No me hables, que estoy que hablo contigo ¿Y por qué vas a sacarlo conmigo? Yo te dije que compras la comida y compraste eso Mira, ahora tengo más hambre Y yo pensé que íbamos a coronar otro billete Pero tú no consigues nada ¿Por qué no consigues nada? Ahora que Diosito nos mande algo Porque tengo demasiada hambre Yo creo que te escuchó Porque Eso está pagando ahí ¿De una? De una ¡Ey! ¡Ey! ¡Mi maleta! ¡No! ¡No! ¿Y ahora yo qué voy a hacer? Se llevaron mi maleta Era lo único que tenía Y ahora ¿Qué voy a hacer contigo, Guillermo? No tengo a dónde ir No tengo trabajo No tengo nada No sé qué vamos a hacer ¿A dónde vamos a ir, Guillermo? Tranquilo Si no hay trabajo No pasa nada Igual muchas gracias Tranquilo Ya hemos aconsejido Señorita ¿Qué es? Melanie Pero Natalia ¿Por qué estás así? ¿Qué te sucedió? Bueno, para no hacerte el cuento tan largo Mi pa me echó de la casa Ay, Natalia ¿Pero cómo no lo va a hacer Si te mandas tu diario Nati, mira con lo que saliste Tú también, Melanie Vas a salir con eso Es que nadie me ha escuchado ¿Cómo? Es que no logro comprenderlo Tan solo Mira cómo estás Ya, está bien, Melanie Si vas a seguir con lo mismo yo Mejor me voy No, no, no Nati Mejor espérame Y al menos déjame escucharte ¿Sí? Bueno Lo que pasa es que una tarde Yo iba por el parque Y Apresúrate, apresúrate, Sharon ¿Estás seguro? Oh, oh, espérate, espérate Ahí viene una chica Amiga Disculpe la molestia ¿Sí nos puede tener Un momento la bendición? Eh, o sea, sí Sí, solo vamos a ver el auto Y que está averiado Y listo Vamos, vamos, Sharon Esperen, esperen No, aguarden ¿A dónde se van? A ver, no, no No estoy entendiendo nada Van a ver el auto O qué está pasando Ay, y ahora yo ¿Qué voy a hacer contigo? ¿A dónde se fueron? No los veo Ya sé Vamos Vamos a buscarlos ¿Sí? Vamos a buscarlos Ay, porque encima Yo voy a la casa de mi familia Y no puedo llegar contigo Entonces ¿Eso fue lo que sucedió? Y, a ver ¿Y no buscaste las autoridades Para ver si podían hacer algo al respecto? Claro que sí Pero es que tú sabes Que recurrir a ellos Es como no hacer nada Aparte, tienes razón ¿Y ahora qué piensas hacer? Yo no sé Yo estoy tratando de conseguir trabajo Donde sea Para poder mantener a Guillermo ¿Cómo no piensas que Aquí tal vez haya una vacante para mí? Puede ser Pero déjame preguntarle a mi jefe, ¿sí? Sí, sí, sí Sí, sí, llámalo Eh, Alex Jefe Alex Uy, esperemos que era Hola Dígame, Melanie ¿Qué pasa? Lo que sucede es que quería preguntarle Si por si acaso Podía colaborarnos con alguna vacante Para mi amiga Sí Ella sabe hacer casi de todo Ay, Melanie Usted sabe que hasta el momento Recién hemos abrido el local Y no hay espacio ni para caminar Eh, pero... No, no pasa nada No, no, Natalia Espérate Eh, usted sabe bien que Donde le paga uno Le puede pagar a dos O a tres Sí Ya le dije que no, Melanie Ya le dije que no Eh, que no es así Sí, yo le prometo que le voy a colaborar en todo lo que usted necesite Si usted se compromete en darle el 25% de su sueldo Yo la dejo a ella que trabaje aquí Eh, Melanie, no, tú no tienes que hacer eso Sí, yo puedo conseguir trabajo en otro lugar Sí, sí, yo me comprometo, le doy la parte de mi sueldo Bueno, ahí hay un par de ropa que acabo de llegar Para que la desempaque Sí, te voy a enseñar a perchar Vamos, sí Muchas gracias Ya, ya, pero siga, siga Gracias, Melanie Ay, Melanie, tengo tanto que agradecerte De verdad que estos meses han sido de gran aprendizaje Y gracias a ti ya tengo mis ahorritos para mantener a Guillermo Sí, Natalia Y precisamente de eso quería hablar contigo Ven, ven más acá ¿Qué es tu pasión? Lo que pasa es que yo estaba pensando en un proyecto Que sinceramente sola no lo podía hacer Pero ahora que ya te tengo a ti Y tú tienes tus ahorros Podríamos ser socias No sé qué tal te parezca Ay, en serio Sí me gustaría porque Sabes que el jefe anda muy pesado últimamente Sí, y además yo sinceramente Ya no pensaba estar por mucho tiempo siendo empleada ¿Sí me entiendes? Ya quería algo propio Y yo estoy segura que si tú me haces casa en el negocio que te voy a decir Vamos a ser unas grandes empresarias Y la verdad que sí me encantaría Pero Guillermo, tú sabes que aquí... A ver, a ver, a ver De eso no te preocupes porque yo ya hablé con mi mamá Me anticipé Y ella quedó en cuidar a tu precioso ¿En serio? Sí Entonces, claro que sí, acepto Y coméntame más Sí, va A partir de mañana ya no trabajaré Yo creo que puede Verden Verden Lleve su verde Si ves, Natalia, nos está yendo muy bien con nuestro emprendimiento Uy, sí, tenías toda la razón, Melanie Y sabes que esto no es todo Muy pronto podremos obtener mucho más si seguimos así ¿En serio? ¿Y qué tienes en mente? Con la plata que estamos reuniendo de esto Más adelante podríamos... A ver, mi amor, pero sí va a haber viajecitos, ¿cierto? Pero por supuesto, papi, para ti todo Dios, mira ¿Qué significa esto? Ay, bueno, ya Él es mi novio, querido ¿Tú qué? Mi novio, como escuchas Es que ya tú no me sirves Ya va, tu novio ¿Y en mi casa? No, ya va Un momento Es mi casa, ¿ok? O no, nuestra casa, ya ¿Cómo que nuestra casa? ¿Y de dónde lo sacaste a él? Eso no es asunto tuyo Pues sí, es asunto mío Porque esta es mi casa No es tu casa ¿Te acuerdas los papeles que me firmaste? Sí, los papeles Ah, o sea que eso era para eso Y no era ninguna autorización para un viaje que íbamos a hacer juntos Bueno, bueno, a ver, a ver ¿Qué no entiendes? Todo lo que tú tenías nos pertenece a nosotros Nada te pertenece a ti Ah, y el viaje No, si va a haber viaje Por supuesto que va a haber viaje Pero con él Tranquilo, yo te envío las fotos, capricho ¿Cuáles fotos? Mira, ya ¿De qué me estás hablando? No, ay Escúchame, escúchame A ver Porque es que tú eres como que un poquito lento para entender las cosas Esta ya no es tu casa No te pertenece Las empresas tampoco Quedaste en la ruina ¿Te quedó claro? ¿Cuáles empresas? Quiero que te marches Las empresas siguen siendo mías, yo mira No son tuyas Quiero que te vayas Esto también lo firmé Vete Bueno, bueno Oye, mi amor Si no quieres hacer caso Mejor llamemos a seguridad Que lo saquen de aquí ¿Cuál seguridad? ¿Qué vas a hacer tú? Vete de esta casa ¿Cuál seguridad? ¿Quieres correr con la misma suerte de Natalia? ¿Eso es lo que quieres? O sea que me hiciste lo mismo que Natalia Recién lo descubre Eso era todo lo que tú querías, ¿verdad? Yo mira Quedarte con todo Sí Ahora te puedo decir Pero ya Qué pereza contigo Vete Esto me la van a pagar Y tú también me la vas a pagar Los dos me la van a pagar Mira cómo tiemblo Se van a quedar con nada Claro Debí haber escuchado a Natalia Esto no se va a quedar así Bueno, mi amor Pero ya que lo sabe todo Tú me vas a complacer con el viajecito, ¿cierto? Pero por supuesto, mi amor Me encanta Y recuerda que todos esos papeles Debes de ponerlo a mi nombre Sí, bueno Pero eso luego lo conversamos, ¿ya? Ok Frutas, frutas Lleven sus frutas Venga, lleven sus frutas Verdes Lleven sus verdes A tan solo un dólar Es Natalia Nos está yendo excelente Ay, amiga De verdad que si no hubiese sido por ti ¿Qué habría pasado conmigo y con Guillermito? Muchas gracias, de verdad Ay, no te preocupes Mira, la constancia y la perseverancia es todo Tan solo Imagínate Cómo iniciamos Y ahora Lo que tenemos Yo sé Y estoy muy segura De que vamos a llegar a mucho más Ay, eso espero, Melanie Y mira Ahí viene un cliente Yo creo que sí lo va a comprar Venga Lleven sus verdes Frutas, frutas Verdes Señor Señor, venga, venga ¿Cómo estás, amiga? Aproveche Estamos hoy de promoción Estamos dando Este Este gajito de verde A tan solo un dólar Ya listo, tío Ay, Melanie No sabes lo feliz que me siento El local quedó divino Sí, Natalia Sí, Natalia Ahora únicamente nos falta invertir en publicidad Para así atraer más clientes Ay, sí Tienes razón Imagínate en los periódicos En las revistas Me encanta Sí, pero aparte de eso Yo estaba pensando Que quizás Podríamos ponernos como imágenes Nosotras Y así Imagínate que Atragicamos más clientes Ay, sí Me encantaría ¿Y tú no crees que necesitamos más personal? Sí, pero por ahora yo creo que podremos turnarnos Tú atiendes la caja Yo tengo mis clientes Y así No sé Creo que podríamos Dividir el trabajo Oh, qué cansado Señorita, disculpe ¿Será que me puedes regalar? O tómame algo, comerme algo ¿Te aguarda tú? Sí ¿Nata? ¿Eres tú? Nata Pa Nata ¿Nata, en dos casos conoces a este señor? Claro que sí Que tú no lo reconoces, Melanie Él es mi pa Sí Pero ¿Pero cómo es que terminó en ese estado? Yo tampoco entiendo ¿Qué te pasó? Ay, Nata Si te contara Todo Me quitó todo Todo, absolutamente todo Casa Carro Empresas Debí haber creído en ti Debí haberte escuchado a esa mujer Me dejó Así ¿Nata, bien? Así Este es el señor que tú me dijiste Que te echó en el momento en el que tú más me necesitas Sí Melania Tranquila O sea que Dios mírate Hizo lo mismo que ustedes me hicieron a mí Pues bien merecido Me entregó a Guillermito y Y ahora él está conmigo Qué increíble Eres un gran ser humano Sí Y para nada se nota que es familiar su Pero bueno Cuéntame ¿Qué ha sido de tu vida? ¿Qué estás haciendo? Ajá Sí, sí, sí Yo le entiendo Pero Gracias Igualmente Gracias por apoyar a Nati Yo sé que me comporté Como no debí Pero bueno Yo las dejo Yo voy a continuar porque estoy algo cansado Tengo mucha familia ¿A dónde te vas? Tengo que seguir ¿Tú crees que yo voy a dejar que sigas así, pa? No, tú eres mi familia Así que ¿Qué te parece si trabajas con nosotras? ¿Verdad que necesitamos una mano fuerte, Melania? ¿En serio? ¿Aquí? ¿Con ustedes? Bueno, Natalia Si tú lo dices Bueno, yo encantado Lo que sea Lo que necesiten Lo que haya que cargar Mover para allá Para acá Lo que sea ¿Sí? Enséñame Enséñame a ver qué hay que hacer ¿Sí? Sí Pasa, pasa Gracias Se cosecha lo que se siembra Y se recibe lo que das Por eso no hagas lo que no te gustaría Que te hicieran a ti Y procura dar lo que deseas recibir Hola, ¿qué tal? Somos el equipo de producción de Es mi basurto Recuerda que todos estos videos Son totalmente guionizados y dramatizados Y que ninguna de las personas que participamos en este video Hemos sido afectadas de manera física o psicológica Al contrario Hacemos estas reflexiones con mucho cariño Para llevarles un mensaje positivo a cada uno de sus hogares Hasta mañana ¡Gracias! 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 Gracias.